Vengo apenado mi amigo, no sabes que triste estoy He pasado por el río, ese que ayer fue testigo Que eterno amor me juró Clarito como sus aguas, me recordaba el honor Con que su amor me juraba, con tan bonitas palabras Que el mismo río llevó Ay mujer, venga pregúntele al río Que vuelto por su querer, que no por el juramento Firme está mi sentimiento, y ha carenciado en su piel Agüita de su mirada, que parecía emoción Aquí la tengo guardada, mientras el río grababa Tantas mentiras de amor Ay mujer, venga pregúntele al río Que vuelto por su querer, que no por el juramento Firme está mi sentimiento, y ha carenciado en su piel Ay mujer, venga pregúntele al río He vuelto por su amor He vuelto por su querer, que no por el juramento Firme está mi sentimiento, y ha carenciado en su piel Fui 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 ¡Gracias!